bueno estoy inmensamente feliz porque claro es de volver al club lo que había perdido de manera casi consecutiva liga super supercopa y ahora la copa de la reina ya estamos otra vez donde este club merece así que muy contento no te creas que me agrada llegar al final así no si tengo una opción de ganar fantástico pero me gustaría ganar con más comodidad bueno ellos tienen ahí está el valor no haber ganado primero en semifinales a un equipo como gran canaria el equipo con más futuro del baloncesto español y segundo al equipo más reforzado de toda la liga para esta copa de la reina entonces imagínate estoy tremendamente contento porque eso es un valor añadido que ha sentido cuando has visto que primero tomas tenía que ir a ver si decidía el partido al tira libre y después murphy ayudar para que la metieran mentalmente y tener confianza en ellas porque bueno llegamos a partidos de estos y es así hay que disfrutarlo y hay que esperar que mis jugadoras tengan esa capacidad no entrenan mucho el esfuerzo ha sido bestial no bestial llevamos una semana como para que se vayan ahora a la república dominicana descansar durante un mes porque no sé si la vamos a poder recuperar pero vamos a seguir disfrutarlo a o Gracias por ver el video.